Pero ¿sabe quién creo que está detrás de estas campañas sucias, de estas narrativas creadas para el golpeteo político? El saco de pus, Javier Lozano. Fíjense que cada vez lo veo más desesperado con Carlos Alarraqui. Ya de plano, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Échalo, David. Presidente, para que me entienda con palabras muy simples. Usted es un puto delincuente electoral. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Así? ¿Así? ¿Con insultos? Usted es un puto delincuente electoral, dice el saco de pus. ¿Y usted es un puto encubridor de un hombre señalado de violar a una muchacha? ¿O no se enteró de las acusaciones que hay en contra de su hijo, señor Javier Lozano? ¿Así que de putos a putos, no? Está de la puta madre la situación. Y le digo...